Esto pasaría si se dolariza toda Latinoamérica. La dolarización en América Latina es un tema complejo que ha generado opiniones encontradas. Actualmente, solo tres países en la región han adoptado oficialmente el dólar como moneda, El Salvador, Panamá y Ecuador. A pesar de esto, otras economías latinoamericanas también han incorporado el dólar como moneda de uso común, como es el caso de Venezuela y Perú. La crisis económica y la inflación han sido problemas recurrentes en la región durante muchos años, lo que ha llevado a un aumento en la popularidad del dólar estadounidense en los círculos económicos de varios países latinoamericanos. La estabilidad y la fiabilidad del dólar, así como su estatus como principal divisa de referencia internacional, son factores atractivos para muchos países de la región. La alta inflación, la volatilidad de las monedas locales y la falta de confianza en las políticas económicas de los gobiernos han llevado a un creciente interés en el dólar como una alternativa más estable y confiable. En muchos casos, la dolarización se ha visto como una solución potencial para estabilizar las economías y restaurar la confianza en el sistema financiero. La dolarización implica adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal, reemplazando la moneda local en la fijación de precios, salarios y transacciones comerciales. Esto puede ofrecer una serie de beneficios como la eliminación del riesgo de devaluación monetaria y la reducción de la incertidumbre económica. Al utilizar una moneda fuerte y estable como el dólar, los países dolarizados pueden atraer inversiones extranjeras y promover el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, la dolarización también plantea una serie de desafíos y riesgos. Uno de los principales inconvenientes es la pérdida de la soberanía monetaria. Al adoptar el dólar, los países renuncian al control de su política monetaria y se vuelven dependientes a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto puede limitar la capacidad de los países para responder a las crisis económicas internas y ajustar el tipo de cambio según sea necesario. Otro desafío importante de la dolarización es la vulnerabilidad de los choques externos. Al vincular sus economías al dólar estadounidense, los países dolarizados están expuestos a los cambios en las condiciones económicas globales y a la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esto puede aumentar la vulnerabilidad a crisis externas y dificultar la capacidad de los países para manejar situaciones de emergencia. A pesar de estos desafíos, la dolarización sigue siendo una opción atractiva para muchos países latinoamericanos que buscan estabilizar sus economías y promover el crecimiento a largo plazo. Si bien es importante reconocer los riesgos y desventajas asociados con la dolarización, también es fundamental considerar los posibles beneficios y oportunidades que puede ofrecer el contexto específico en cada país. La dolarización en América Latina es un tema complejo que requiere de un análisis cuidadoso y una evaluación exhaustiva de sus implicaciones económicas, sociales y políticas. Si bien puede ofrecer ciertos beneficios en términos de estabilidad y crecimiento económico, también plantea desafíos significativos en términos de soberanía monetaria, equidad social y vulnerabilidad a los choques externos. Por lo tanto, cualquier decisión de dolarizar una economía debe tomarse con precauciones y considerar cuidadosamente sus posibles impactos a largo plazo. ¿Y tú qué opinas? ¿Valdría la pena dolarizar Latinoamérica? Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!